¡A 12, 15, 16, 17 y 18! ¡El domingo 18! ¡Nos vamos a San Pedro! ¡Eso es! Este domingo 18 a las 6 de la tarde vamos a estar en el Centro Cultural Trapiche de Guadiza, en San Pedro Alcántara. ¡Nos vamos a 18 a las 18! ¡El 18 a las 18! ¡Sol y Tierra os presenta Enanos y Gigantes! ¡No os lo perdáis!